¡Ay, cómo me encanta el dinero! No lo tengo, pero pronto tendré mucho. ¡Sí! Soy la mejor del mundo. ¡Chicos, otra vez! ¡Tinuska! ¡Tina! 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 ¡Tinuska! ¡Oh, guau! ¿Qué tenemos aquí, compañero? ¡Tinuska! ¡Hola, chicos! ¡Soy la chica nueva! ¡Tina! ¿Qué demonios fue eso? ¿Quién fue? ¡Alguien me tocó la mano! ¡Tengo náuseas! ¿Y qué hay de estos espantapájaros? ¡Es una vagabunda! ¡Qué pesadilla, chicos! ¡Ya pueden retirarse! ¡Yo me ocuparé de esta grosera! ¡Tomen! ¡Tinuska! ¡Adiós! ¡Oh, guau! ¿Me das dinero a mí también? ¡Lárgate de aquí, apestosa! ¡Oh, cielos! Nunca vi a alguien tan pobre en mi vida. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Tómame una foto con esta piojosa! ¡Oh, qué me pasa! ¡Puchi! ¿Seguro tiene alguna enfermedad? ¿Y si nos contagia de algo muy horrible? ¡Pero qué tontas! ¡Oh, qué tontas! ¡Oh, qué tontas! ¡Oh, qué tontas! ¡Opa! ¡Hola! ¡No te me acerques, por favor! ¡Me das bastante miedo! ¡La idea que tuviste fue genial! ¡Sí te la creíste! ¡Oye, dime cómo estuve! ¡Impresionante! Los demás no se van a dar cuenta. ¿Realmente pareces un loser? ¡No me llames así! ¿Sabes que lo hago por nuestro pacto? ¡Caray! ¡El baño de esta escuela es más grande que mi habitación entera! ¡Incluso hay papel higiénico con fotos de esa ricachona! ¡Me parece que me puedo hacer muy rica aprovechándome de tina! ¡Ja, ja, 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 ja! Tomen un poco de agua, mis lindas florecitas. ¡Miss Christie! ¿Qué rayos ocurre? ¿Por qué tenemos a una pobre en nuestro salón? ¿Podrías dejar de gritar ahora? ¡Ah! ¿Pero qué demonios ha hecho? ¡Eso arruinará mi maquillaje! Tina, ya mejor dime qué están haciendo aquí. ¡Queremos que saque a esa pobre de Cindy del salón de las clases! ¿Por qué aceptaron a esa basura en nuestro salón? ¡Ahem! ¿Dina, te ocurre algo? No es nada, creo que mis amigas son tontas. ¡Ah! Y además, esa pobre tona arruinará nuestra imagen. ¡Mire esto! ¡Incluso ya hasta nos pegó una enfermedad! ¡Uy, chicas! ¿Qué tienen en el pelo? ¡Ah! ¡No creste! ¡Tanemos que echarla! ¡Escuchen, es en serio! ¿De verdad es tan contagiosa como ustedes dicen? ¡Sí! ¡Muy, muy contagiosa! ¿Y hasta cuándo piensan seguir con este horrible teatro, eh? Vean qué milagro, ya están todas curadas. ¿Pero qué, no lo entiende? ¡Esto es horrible! ¡La podemos oler a kilómetros! No puedo hacer nada. Cindy es su compañera, así que háganse amigas. Me choca, ella nunca nos escucha. ¡Almuerzos! Compren sus almuerzos, son los más ricos del mundo y además son muy saludables. No sean tímidos y acérquense a comprar de una vez. ¡Vaya, donitas! ¿Tienes dinero? ¡Sí! ¡Ahí lo tienes! Buenas tardes, quisiéramos comer. Y yo quiero un millón de dólares. ¿Y qué? Vamos a comprar dos almuerzos. ¿Crees que aquí hay suficiente? Somos una escuela de élite, así que solo te alcanza para un jugo. Uy, lo siento, no era mi intención. ¡Qué horror! ¡Qué me escupiste! ¡Son un par de niños asquerosos! ¡Genial! ¡Nos hemos librado de ella! ¡Date prisa! ¡Come todo lo que puedas! ¡Rápido, llévate todo! ¡Me encanta su perfume! ¡Es la chica más guapa del mundo! ¡Tinoshka! ¡Muy bien! ¡Suficiente! ¡Siéntense ahí rápido! ¿Quieres que te dé un masaje? ¡Alguien te cepille el cabello! ¡Haremos lo que quieras! ¡Tal vez más tarde! ¡Tienen que ayudarme a deshacerme de nuestra nueva compañera! ¡Haremos cualquier cosa que nos pidas! Bueno, creo que no estoy de acuerdo. La pobre hasta me da lástima. ¿Y si hago esto? ¡Cuenta conmigo! ¡Entonces desháganse de ella! ¡Tinoshka! ¡Ey! ¿Por qué te le quedas viendo a mi Tinoshka? ¡Oye, déjame! ¡Yo la invité a salir primero! ¡Es mi Tin ahora! Me pregunto, ¿dónde estará el casillero de la rica de Tina? Voy a averiguar. Seguro tiene muchas cosas interesantes. ¡Ey! ¡Hola, vagabunda! Estás estorbando el paso. ¡Hola! Oye, ¿te hacemos un avioncito? ¡No! Pues yo creo que te va a gustar. ¡Ya déjame en paz! ¡Espera que te lancemos hacia el infinito! ¡No te queremos en esta escuela! ¡Perdedura! ¡Me estoy mareando! Ahora van a ver lo que les espera. No permitiré que lastimen a Cindy. Ya te quedó claro, espantapájaros. ¡Idiotas! ¡Ya déjenla en paz! ¿Es lo que dijiste? ¡Oh, guay! ¡Discúlpenme! Creo que yo me he confundido. Nosotros no le perdonamos nada a nadie. ¿Me escuchaste? ¡Socorro! ¡Resiste, Dylan! ¡Resiste! Te enseñaré a no meter las narices en donde no te llaman. A ver, ¿de qué estarán hablando? ¿Pueden decirnos dónde está el dinero? ¿City? ¿Qué estás haciendo aquí, eh? Eh, limpiando. Eh, pensé que sería bueno limpiar el piso de manchas y eso. Bien hecho. Espero que no se te escape nada. Tengo ojos de águila. ¡Cacy! ¿Qué diablos es esto? ¿Yo qué sé? ¡Tus cosas están por todas partes! ¡Ay! ¡Pero deja de pegarme! ¡Ah! ¡Ey! No te enojes. No es nada. Esto solamente es un desorden artístico y ya. ¡Ah! Pues entonces puedes irte despidiendo de tus cosas. ¡Ya me tienes toda harta! ¡Ey! ¡Ah! ¡No! ¿Hariel, acaso te volviste loca? ¡Eses eran mis cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres una biciosa! ¡Eres una tonta bomba! Sí, creo que llegué en un mal momento. ¡Ah! ¿Qué rayos quieres? ¡Regrésate a tu basurero! Bueno, yo simplemente, eh, pensé en ayudarlas con la limpieza. ¡Ah! ¿Así que quieres limpiar nuestro cuarto? Bueno, puedo hacerlo, claro, pero no va a ser gratis. ¡Sin problema! Deja que te pague ahora. ¡Adelante! Págale a la por diosera en vez de limpiarlo tú. ¡Cállate! Bueno, quiero todo limpiecito. Luego vendré a comprobar, ¿sí? Bueno, también limpias mis cosas, ¿ok? Ahorita voy a limpiar tanto que todo lo de valor desaparecerá. ¡Oh! ¡Cuánto dinero! ¡Pero qué zapatos! ¡Nunca he usado unos tan altos! ¡Ah! ¡Wow! ¡Pam! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Estúpidos zapatos! Muy bien, aquí no hay nadie. Espero que Cindy pueda arreglárselas. Así es, no te digo. ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Qué rayos haces aquí, nerd? ¡Ay! Pero, ¿dónde podrán estar mis anteojos? ¿Qué demonios estás haciendo en nuestro cuarto? ¡Oye! Creo que me han confundido de habitación. ¿Te confundiste? ¡Sí, claro! Ahora tírate al suelo y haz flexiones. A ver si te vuelves a confundir de cuarto. ¡Pero fue sin querer! ¡Rápido! ¡Haz lo que te ha dicho Nate! ¡Y una! ¡Dos! ¿Qué? ¿En serio puede hacerlo? ¡Cielos! ¡Ya me van a descubrir! ¡Ay! ¡No puedo hacerlo! ¡Déjenme en paz! ¡Loser! ¡No quiero volver a verte en mi cuarto! ¡Ay! ¡No me toques! ¡Quiero a mi mami! ¡Vaya, qué rico calcetín! ¡Que tengas buen provecho! ¡Ayúdenme! ¡Ahora fuera de aquí! ¡Ahora van a ver! ¡Cindy y yo nos vengaremos! ¡Parde brutos! ¡No hay moros en la costa! ¡Opa! ¡La bolsa de Tina! ¡Vamos a ver! ¡Me extrañaste, linda! ¡Sila! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¡No sabes de la que me salvé con Nate y Chris! ¡No es nada nuevo! ¡Ya sé! ¡Mejor revisa esas bolsas! ¡Robemos algo! ¡Óndale! ¡Oh! ¡Puchi! ¡Esto es repugnante! ¡No está nada mal esto! ¡Vamos a clasear por las bolsas! ¡Oh, rayos! ¡Ya vienen! ¡Nilan! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Cielo! ¡Dilan, haz algo! ¡Puchi! ¿Ya vieron eso? ¡Ellos se están besando! ¡Parece que los dos raritos se enamoraron! ¡Oigan, perdedores! ¡Lo siento mucho! ¡No escuchamos! ¡Dilan, te recomiendo que vayas a ver a un doctor! ¡Esa pobre tona no se ve muy sana y creo que te contagió de algo! ¡Dilan! ¡Dilan! ¿Qué demonios haces? ¿Por qué ese beso? ¿No podías haber pensado en algo diferente? No te preocupes, cariño. Solo fue un simple beso. Incluso puede ser que hasta me gustes. ¡Qué buena broma! Pero tú y yo somos compañeros y no podemos tener una relación. ¡No podemos! ¡Obviamente es broma! ¡Ya sé que no podemos! ¡Ustedes me robaron mi reloj! ¡Tina, eso no puede ser posible! ¡Nosotros jamás haríamos eso! ¡Ladrones apestosos! ¡Ah! ¡Etrena y rápido! ¡Déjanos! ¡No nos hagas daño! ¡Tina! ¿De qué se trata todo esto? ¡Suerte a los chicos! ¡Estos dos me sacaron el reloj de la bolsa! ¡Eso no es verdad! ¡Dame mi reloj indigente! ¡Basta! ¿Que no los ves? ¿Cómo estos dos podrían haber hecho tal cosa? ¡Bien! Si usted no los va a echar, le voy a cerrar esta escuela y usted va a trabajar en el vertedero con estos. Perdón por la interrupción. Mira, Tina, encontré tu reloj en el corredor. ¿Qué? ¿Cómo que en el corredor? ¡Si ellos me lo robaron! Yo te había dicho que nosotros no habíamos robado nada. Bueno, ¿y cómo vas a responder a eso, Tina? ¡No! ¿Pero cómo se les ocurre? Sorry, Miss Christie. Casi nos descubren. ¿Acaso ya olvidaron todo lo que les enseñé? Por supuesto que no. Los quiero fuera de mi vista. ¡Y no dejen que los atrapen! ¡Vamos, Nate! ¡Lánzala rápido! ¡Ok, y atrápala! ¡Ahí te va! ¡Nate! ¿Puedes tener más cuidado? ¡Hey, chicos! ¿Qué tal el juego? ¿Cuándo se van a deshacer de esa pobre tona? ¡Oh, aquí están todos mis compañeritos! ¿Quieren jugar conmigo, eh? Oye, ¿te sientes bien? Esa era una pelota de voleibol. ¡Por fin te atrapé! ¡Vamos, compañeros! ¡Hagan algo ya con esta piojosa! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Rachos! ¡Voy a darle una patada bien fuerte a esos tipos! ¡Demonios! ¡Se supone que soy un nerd! ¡Por favor, ya! ¡Dejen en paz a Cindy! ¡Ay, vean el enamorado! ¡Oh, ya está aquí nuestra dulce pareja! ¡Órale! ¡Otra vez no! ¡No sin tiada! ¡Ya me tienes toda harta! ¡Mi nuevo coche! ¡Maldita pobre tona festosa! ¡Estás acabada! ¡Ven por el sol! ¡Oye tú, cerebrito! ¡Ahora te toca a ti! ¡Diablos! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¡Quiero darle unas buenas a esos tipos! ¡Ay, ya! ¡No podemos desistir! ¡Estaremos perdidos! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Los frikis están en el salón! ¡Ya! ¡Vayan a sus sitios! ¡El recreo terminó hace mucho! ¿Dónde está Ariel? ¡Ah! ¡Se rompió una uña! ¡Así que fue al salón de belleza! ¡Eso no está permitido! ¡Bueno, ya siéntense rápido! ¿Querías decirme algo, idiota? ¡No, no! ¡Te lo imaginaste! ¡Ok! ¡Empecemos con la lección! ¡No, no, no! ¡No podemos empezar nada! ¿Se puede saber de qué hablas? ¡No puedo pensar bien sin comida! ¡Estoy estresada! ¡Bueno, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Que en vez de ver clases te llevemos a un restaurante? ¡Mistina! ¡Aquí tienes! ¡Buen provecho! ¡Ah! ¡Pero tú qué demonios estás haciendo! ¿Qué? ¿Acaso no es obvio? ¡Voy a comer esto! ¡Ay, Cindy, también tú! ¿Pero qué haces? ¡Yo también tengo hambre! ¿No ve? ¡Guarda el silencio de inmediato! ¡Por fin voy a tener una gran fiesta en mi casa! ¡Oh, wow! ¿Nos vas a invitar a tu fiesta? ¡Sí! ¡Todos mis compañeros están invitados a venir a mi casa! ¡Hurra! ¡Vamos a comer delicias y a bailar toda la noche! ¡Tienlo por seguro! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Acaso vas a tener una fiesta? ¡Sí! ¡Esta fiesta es para celebrar que mi padre ha ganado un millón de dólares! ¡Oh, wow! ¿Y nosotros también estamos invitados? ¿Cómo crees? ¿Ustedes están excluidos? ¡Lo dice claramente! ¡Sus caras están tachadas! Lo que significa que no pueden asistir. ¡Por favor! ¡Nosotras también queremos ir a tu fiesta! ¡No! ¡Vendrán celebridades como Kitty y Adam! ¡Ustedes pueden dañar mi estatus! ¿A poco crees que no vamos a aparecernos en la fiesta? ¡Pero qué tonta! ¡Escucha! ¡Tenemos que conseguir un uniforme de guardia en algún lado! ¿Para qué? ¡Ey! ¿Qué estás tramando? ¡Oh! ¡Por fin vamos a poder exprimir a esos ricachones! ¡Pero por qué yo! ¡Tú también deberías ser guardia de seguridad! ¿Estás mal de aquí? ¿Quieres arruinarlo todo? Pues entonces ve a ver a Miss Christie y explícaselo todo. ¡Ni de loco! ¡Le tengo miedo! ¡Tú lo que viene! ¡Suerte! ¡Chicos! ¡Pásenle! ¡Alto ahí! ¡No puedo dejarlos entrar sin primero registrarlos a todos! ¿Qué rayos es esto? Tina no dijo que nos fueran a registrar. ¡Soy el guardia de seguridad de esta fiesta! ¡Y tal parece que alguien aquí es muy desconfiado! ¿Por qué no te damos algo de dinero y ya? ¡Oh, muy bien! De acuerdo, ya pueden pasar. ¡Chris! ¡Eres nuestro salvador! ¡Wow! ¡Dinero! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Cuenta! ¡Los idiotas me dieron dinero ellos solitos! ¡Vamos a nuestra base! Creo que Miss Christie ya nos espera. Bueno, ¿y por qué no llegan? ¡Ya llegamos! ¿Por qué se tardaron tanto? ¡Llevo años esperándolos! No es nuestra culpa que tu guardia no se entretuviera al entrar. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Mi guardia tuvo el día libre hoy. Entonces, ¿a quién le di mi dinero? Bueno, ya basta de tonterías. Esta noche es mi fiesta. Nate, vete al bar. Tú prepararás los cocteles. ¡Excelente! ¡Wow, chicas! ¡Miren cuántos billetes! ¡Woohoo! ¡Súper! ¡Y ahora hay que bailar! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Eres tan genial! Ariel, ¿por qué no bailamos juntos? ¡Pues vamos! ¡Woohoo! ¡Lo siento, no era mi intención! ¡Ni no rayos! ¿Por qué me manchaste el vestido? Casey, ¿te gustaría que bailáramos juntos? ¡Seguro! ¡Oh, vaya! ¿Por qué eres tan descuidada? De todos modos, dejemos de bailar. Pronto las celebridades van a estar aquí. ¡Cristi! ¡Ya llegamos! ¿Dónde está? ¡Hola, Miss Christie! Aquí estoy, aquí estoy. ¡Ah! ¿Qué te ocurre? ¿Qué le pasó a su cara? Bueno, ahora que no estoy en la escuela, pensé en usar una mascarilla. ¿Qué tal va nuestro asunto? Eh, aún no está claro. Todo parece ir bien. Dylan, saca el dinero. ¿Qué dinero? Yo no tengo nada. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Dónde lo dejaste? Pero si te lo di todo a ti. ¡Ah, es cierto! ¡Por fin podremos comprarnos todo lo que hemos deseado! ¿Y ahora qué hacemos? Me estoy cansando de fingir que soy un nerd. A partir de ahora, seremos muy famosos. ¡Oh, wow! Obviamente no están invitados a la fiesta, pero los cantantes Kitty y Adam sí lo están. Así que vayan en su lugar. Pónganse esto. Cielos, creo que no me puse bien esto. Cindy, ¿a poco no sabes cómo ponerte un simple conjunto? Pues no. Toda mi vida lo único que he usado es un pantalón y una sudadera. Caray, antes yo era un perdedor y ahora ni siquiera sé quién soy. Tú, Dylan, eres el famoso cantante, Adam. Y tú, Cindy, aprende a ponerte bien esa cosa. Vayan y consigan mi millón. ¿Entendido? Entendido. ¡Qué buenos están los copteros! ¡Por supuesto! Esta es una fiesta de élite, no es una fiesta para perdedores como Cindy y Dylan. Menos mal que no invitaste a ese par de perdedores. Gente así nunca entraría a mi casa. Buenas noches, ¿nos estaban esperando? ¡Horra! ¡Allí están, Adam y Kitty! Sí, sí, somos nosotras. Chicos, este show es para ustedes y todo gracias a los millones de mi padre. Adam, Kitty, ¿por qué no cantan su última canción? Ya saben, la del video en la playa. ¿Qué? ¿Qué canción es esa? Rayos, seguro que nos descubren. Chicos, no hay que presionar a nuestras celebridades, dejemos que canten lo que quieran. ¡Wow! Eso me parece bien. Empecemos entonces. ¡Wow! ¡Wow! Sabía que algún día pasaría. No me la sé. ¿Segura que las canciones que cantan son de ese estilo? ¡Cambio está a punto de explotar! ¡Wow! 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 ¿A eso le llaman cantar? Eh, ¿sabes qué? Depende de la tarifa. Así será la canción. ¿Y nuestro dinero? Lo acordaremos después del espectáculo. ¿O cinco mil dólares es poco? ¡Oh, damn! ¡Oh, no! ¡Cinco mil más por esta canción! ¡Ajá! Pero primero vamos a hacer un pequeño descanso. ¡Vamos! ¿Crees que aquí encontraremos los millones? ¡Por supuesto! ¡Hay una caja fuerte! ¡Es cierto! ¡Seguro que allí los guardan! ¿Cuál crees que sea la contraseña? Eh, a lo mejor son cuatro ceros. ¿Es en serio? ¿Cuatro ceros? ¡Oh, por Dios! ¡Eso que no me creías! ¡Dólares! ¡Ahí están! ¡Nunca había visto tanto dinero en toda mi vida! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Toma los billetes! Entremos por aquí. Bien. Ven por acá, bombón. ¡Ojalá que no sea esta tina la que entró! ¿Qué están haciendo? ¿Se están besando? ¡Suchi! ¡No hagas eso! ¿Qué demonios están haciendo? Cris, ¿cómo haces para que te saca tan bien? ¡No lo sé! Vámonos de aquí silenciosamente. Andando. ¿Dónde está Cris y es a Casey? ¿No crees que están acurrucados en alguna parte de tu habitación? ¡Muy gracioso! ¡Buenas noches! ¡Llegaron los artistas! ¿Quién demonios son ustedes? Pues Adam y Kitty. Había demasiado tráfico, así que nos retrasamos. ¿Qué? ¿Cómo dices? Eh, entonces, ¿quiénes eran los otros que ni sabían cantar? ¿Qué pasa, se aburren? No se preocupen, ya regresamos. ¿También son invitados? No, somos cantantes. ¡Oh, guau! Como nosotros. Ok, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh, con qué son ustedes dos! ¡Es la pobretona de Cindy y el nerd de Dylan! ¡Hola, chicos! Vale, voy a llamar a la policía. ¿Para qué? Si estuvimos entreteniendo a los invitados. ¡Oh, idiotas! ¡Atrápenlos! ¿Alguien podría decirnos qué está pasando aquí? Y paga lo que nos debes, no vinimos de gratis. ¡Denme un par de minutos! ¿Dónde está el dinero? ¿Pero qué dinero? ¡El que estaba en la caja fuerte! ¡Ustedes lo robaron! ¿Cómo crees? Solamente queríamos colarnos en tu fiesta y pasar el rato. Pero nosotros nunca robamos ningún dinero. Nosotros debemos irnos. Páganos nuestros honorarios más otros cinco millones. Nos has hecho perder nuestro tiempo. ¡Arriba las manos todos! El policía más rudo de todos ha llegado. Vaya hasta aquí. Pues llegas una hora tarde. Y estos criminales se robaron mucho dinero. ¡Oh, vaya! ¡Los tengo! ¡No somos ladrones! ¡Somos cantantes! ¡Ah, sí, claro! Esa ya me la sé. ¿Qué le pasa a esta idiota? ¡Ellos son los ladrones! ¡Hola! No entiendo nada. Si ustedes ya los atraparon, ¿para qué me quieren a mí? ¿Cómo que para qué? ¡Pues para que se los lleven, porfa! ¡Vale, vale! ¡Lo que tú digas! ¡Levántate! ¡Ve! Sí, sí, sí. Tú también. ¡No puedo creerlo! ¿Y dónde está el dinero por hacernos venir aquí? ¿Que no ven que no tengo nada? ¡Esos ladrones me robaron mi millón! ¿Cómo te atreves a estafarnos? ¡Me vamos a poner una denuncia! ¡Responderás por todo esto! ¡No tengo amigos que trabajan en la policía! ¡Increíble! ¡Caray! ¡Le robaron a mi papá su millón! ¡No sé qué le voy a decir! Tranquila, ya, ya. ¿Dónde están Chris y Casey? Tal vez fueron ellos quienes se robaron el dinero. ¡No puede ser! ¡De todas formas, estoy acabada! ¡No, por favor, se lo ruego, no lo haga! Muy bien. Pues, bienvenidos a la cárcel. Por favor, amigo policía. No fue nuestra culpa. Yo soy un buen estudiante. ¡No hay necesidad de llegar a tantos extremos! Sí, desde luego que te creo. Pero mi pastel no puede esperarte en un momento. ¡Bien hecho, Dylan! Ahora está Miss Chris y nos va a matar. ¡Pero si todo es culpa tuya! ¡Yo no debería estar en la cárcel! ¿Qué? ¡Se verguanta! ¡Todo es culpa tuya! ¡Ya te lo dije! ¡Todo es culpa tuya! ¡Ya cállense los dos! ¡Oh, Miss Chris! ¿Cómo supo que estábamos aquí? Yo he rastreado sus teléfonos y siempre supe dónde estaban. ¡Oh, guau! ¿Entonces ha venido a ayudarnos? Primero el dinero. ¿Si lo robaron? ¡Miss Christie! ¡No pudimos! Escondimos todo el dinero en casa de la rica y se nos olvidó recogerlo. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Ahora sí que no puedo ayudarlos. ¡Ni siquiera pudieron robarle a Tina! ¡Perdone! ¡Tenemos el dinero y la profe se ha ido! ¡Somos ricos! ¡Burra! ¿Entonces qué haremos con ustedes? Aquí tienes. Es para tus pasteles. ¡Veo que son chicos decentes! Y esta detención, chicos, solo es un malentendido. Enseguida los saco de ahí. ¿Entonces a qué islas nos vamos a ir? ¡Sí! Muy bien. Si los tontos de Cindy y Dylan no pudieron desfalcar a Tina, yo lo voy a hacer. Llevo mucho tiempo enojada con esos ricachones. ¡Ahora ni siquiera soy tan rica! ¡El millón de mi padre desapareció! Bueno, a lo mejor todavía lo encuentras. Hola, ¿cómo están? Estábamos afuera tomando el aire. ¿Dónde está el dinero? ¡Dame mi millón! ¡Ella no se ha llevado nada! Tina, cálmate. Está zafada. ¿Qué le voy a decir a mi padre? ¡No tengo idea de cómo juntar un millón tan rápido! ¡Ah, Casey! ¿Por qué tienes manchada la cara? ¡No lo sé! ¡Rayos! ¡Todos están aquí! ¡Miss Casey! ¿Qué está haciendo usted aquí? Yo, pues, vine aquí para ponerles tarea. Y justo por esa ventana decidí entrar para sorprenderlos a todos. Vaya, Miss Christie. Eso no lo esperábamos. Bueno, saquen sus cuadernos y empiecen a escribir. Y si no hacemos la tarea, ¿vas a seguir acosándonos? ¿Y qué hay del dinero? Pensándolo bien, no quiero llorar por dinero. Papá ganará más dinero y volveré a ser millonaria. ¡Ay, perfecto! ¿Y por qué no nos cuentas más sobre los millones de tu padre? Sí que tuviste una muy buena idea. Vaya forma de engañar a Miss Christie. Ajá. Aunque a ella se le ocurrió un plan genial. La pobre y el cerebrito. Vaya, eso suena como una pareja. Una pareja. Una pareja perfecta. Pobre y... cerebrito. ¿Estás loco? ¿Cómo que una pareja? Tú y yo somos ladrones. Ya sabes que no podemos tener una relación. ¿Te acuerdas? Oh, vamos. Estoy bromeando otra vez. De acuerdo. Y de todas formas, sugiero que vayamos a la siguiente escuela como nubatos y trabajemos con el mismo patrón. Vaya, cuenta conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué chidos aretes! ¿Quieres uno así? ¡Sí! Solo que tú no brillas así. ¡Mi hamburguesa! ¡Esa es toda mi comida del día! ¡Ahora cómetela del suelo, pobre! ¿Ah, sí? Pues tú crushale conmigo y no contigo. ¿Qué haces? ¡Vas a arruinar mi maquillaje! En realidad, ya lo arruiné. ¿Qué hiciste, babosa? ¡Hey, hola! Está chido tu maquillaje, Tina. Tienes tan enojada porque me elegiste a mí y no a ella. ¡Mira, está su pozo roja! ¡Ustedes me importan un camino! ¡Yo ya tengo un prometido muy rico! ¡Miren! Todo esto es suyo y voy a ir a visitarlo. Sí, pues muy bien. ¡Adiós, adiós! ¡Uf! ¡Se retorcerán de la envidia de ver qué rica soy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que se vaya donde quiera! ¡Ah, por cierto! También vamos a tener un pequeño viaje. ¿Qué? Pero no tenemos dinero. Vamos a ir a visitar a mis padres, así que ya han pagado por absolutamente todo. ¡Genial, wey! ¡Oh! También puedo encontrarme con mi mejor amiga Cassie. ¡Ella vive en la misma ciudad! Entonces, ¿estás feliz? ¡Claro! ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Dame esto! ¡Esto es mío! ¡Quiero comprarlo! ¡Soy súper rica! ¡Ah! ¡Tú no tienes dinero para comprarla! ¡Esta es una brinda de marca! ¡Yo también uso ropa de marca! ¿Qué? ¡Es lo que has hecho, tonta! ¡Tonta! ¡Soy tu jefa! ¡Te voy a despedir! ¿Y quién? ¿Tú? ¡Sí! ¡Ya valiste! ¡Pero qué chistosa eres! Sí, bueno, señor Eric. Aquí una vagabunda está diciendo que ella es mi jefa y no usted. ¿A quién se la vendió? ¿A la señorita Kitty? Ok, sí, lo entiendo. ¿Ya entendiste? La señorita Kitty soy yo. Y toda esta tienda es mía. Lo siento, yo no tenía idea. ¡Estás despedido! Lo siento, por favor. Yo no lo sabía, en serio. Yo no tengo a dónde ir. Deberías haberlo pensado antes. En verdad, lo siento. Bien, aquí está nuestro coche. ¡No manches! ¡Esto es de lujo! Tengo otra pregunta. ¿Por qué volamos aquí en primera clase? Ok, no importa. Señor Chris, lo estábamos esperando. Hola, Nate. ¡Ay, caramba! ¡Oh, vamos! ¿Por qué intenta cargar algo tan pesado? Déjemelo a mí. Chris, ¿este quién es? Él es Nate. Ha sido el guardia de seguridad de mi familia por más de 20 años. A ver, espera. Vuelo en primera clase. ¿Tienes un coche genial? ¿Y también Nate? ¡Pensé que eras pobre! Bueno, es que mi familia tiene un pequeño negocio. ¡No inventes! Esto es lo que suele decir la gente muy rica. ¡Ah! ¿Cómo voy a conocer a tu madre ahora? No entiendo. ¿A qué le tienes miedo? Porque tú eres rico y yo soy pobre. No le voy a gustar. ¡Demonios! No estoy lista para esto. Tranquila. Estoy seguro que les va a gustar. Y de hecho, primero te voy a presentar a mi hermano. ¡Uf! ¡Ah! ¿Puedo llamar a Cassie? ¡Pero claro! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Súper! ¡Oh, guau! ¡Qué delicia! Probablemente sea de alguien. Pero si tomó uno, nadie se dará cuenta. ¡Casi! ¡Eva, eres tú! Ya me estaba preocupando de haber venido a la casa equivocada al albergue que está tan chida. Yo tampoco puedo creer que estemos aquí. Todo lo pagó mi novio Chris. Pero me parece que eso no es nuestro. ¡Pero es que está tan rico! Chicas, ¿cómo están? Les presento. Este es mi hermano Zack. ¿Qué onda? Ajá. Soy Eva. Y este es Cassie. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Por qué esconden la comida? Bueno, es que nos robamos un poco. Es de otra persona, ¿verdad? Todo es nuestro. Si lo desean, ¿les pueden traer más? ¡Qué increíble! Creo que he visto a Chris en alguna parte. Sí, crecieron en la misma ciudad. Seguramente se han visto antes. Definitivamente Eva es muy bonita. Pero en cuanto mamá se enteró que trajiste a una niña pobre, casi rompe el piso de la casa. Mamá está histérica como siempre. ¿Nos vamos a quedar así o ya empezamos a divertirnos? ¡Claro que sí! Vaya que amiga, no nos hemos visto en un año y ella ya está conviviendo con Zack en lugar de estar conmigo. Bueno, si quieres puedes quedarte conmigo hoy. Oh, me duele tanto la cabeza. ¿Tal vez sea mejor conocer a tu mamá otro día? Eva, de todas formas hay que hacerlo. Pero me siento tan mal. Mejor mañana. Yo no lo sé. Por favor, por favor, por favor. Y hoy me quedaré con Cassie. Está bien. ¡Genial! Gracias. Pero mañana sí te vamos a presentar a mi mamá, ¿ok? Está bien. Sirve que nos da tiempo de calmar a mamá. ¡Ajá! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ya me acordé. Recuerdo dónde lo vi. Cassie. ¿Estás loca? ¿De qué estás hablando? Ya voy, ya voy. Ahorita te muestro. ¿Qué? Cris es el hijo de la millonaria Kitty. ¿Eso significa que sus joyas no son de plástico, sino joyas de verdad? No solo tienen un pequeño negocio. Kitty es dueña de una gran corporación. ¡Oye, cálmate! Ah, entonces, ¿qué me pondré? Ni siquiera tengo ropa bien para conocer gente así. Ahorita lo arreglamos. Esto y esto. Esto y esto también. Deberías medirte todo. ¿Y hay que ponerse todo al mismo tiempo? No seas tonti. Solo tienes que elegir lo mejor. ¿Podemos hacer esto por la mañana? ¿Qué mañana? Para que nos dé tiempo, tienes que empezar ahora. Tan mal me veo. Déjame ver. Sí, te ves terrible. ¡Maldita sea! No te preocupes, lo arreglaremos. ¡Ya! No necesitamos sirvientas. La vacante está cerrada. No soy una sirvienta. Soy una novia rica. ¿Tú? Ya veo. ¿El oro es real? ¡Claro que es real! ¡Ve a buscar mi maleta al taxi! Nate, ¿qué es ese ruido? ¿Quién es ella? Hola, soy Tina. Una novia rica. Ya. Los ricos cada vez se parecen más a los pobres. Solo para usted, señorita Kitty, por su super riqueza, todos parecen pobres. ¿Eso sí? De cualquier manera, ella es lo mejor que pudieron encontrar para su hijo. Sí, no como esa pobre niña que mi hijo quería que conociera. ¿Ya podemos entrar a la casa? ¡Por supuesto! ¡Vamos a platicar! Necesito saber más sobre ti. ¡No olvides la maleta! ¡Ajá! ¿Ya has visto la nueva colección de Gucci? ¡Es una bomba! ¡Claro! Yo estaba en la primera fila en el show. ¡Guau! ¿Puede hablarme de su hijo? ¿Él es guapo? Mucho. Pronto lo verás por ti misma. Hola, mamá. ¡Oh! ¡Hijo mío! ¡Ya llegaste! ¡Guau! ¡Hijito! ¿Hijito? ¿Entonces mi prometido ultra rico es Chris? Hijo, tengo una sorpresa para ti. ¡Hola! ¡Conócela! ¡Ella es... ¿Dina? ¡Oh! ¡Entonces ya se conocen! ¡Maravilloso! ¿Qué está haciendo ella aquí? ¡Dina es tu prometida! ¿Mi qué dices? Mamá, traje a Eva, que es mi novia, para que la conozcas. ¿Qué estás haciendo? ¡No saldrás con una pobre! ¡Necesitas una chica rica! ¡No! ¡Yo amo a Eva! Por favor, solo te pido que la conozcas. Ella es una buena chica. Solo conoce lo que ella... ¡Vale! Si eso es lo que quieres, deja que venga nuestra fiesta. ¡Genial! ¡Eres la mejor! Pero... ¡Tina también estará allí! No me importa. ¡Muchas gracias, mamá! Bueno, es la oportunidad de humillar a esa pordiosera. ¿Y tú? ¿Quién crees que le quedaría mejor a Chris? ¿Eva o yo? ¡No inventes! Esto sí es una casa. Ni siquiera es una casa. Es todo un palacio. ¡Sí! Bueno, ya. Ve, ve. ¿No vienes conmigo? Por supuesto que no. Nadie me invitó. ¡Vas! ¡Corre! ¿Y por qué te arreglaste entonces? ¡Ay, casi! ¡No me empujes! ¿Qué onda? ¿Ya están aquí? ¡Sí! ¡Hola, Zack! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mi hermano ya estaba esperando! ¡Sí! Casey, ¿qué haces ahí? Bueno, es que a mí nadie me invitó. ¡Vamos, vamos! ¡Yo te estoy invitando! ¡No seas tonta, Cassie! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Serás mi pareja por el día de hoy! ¡Sí! ¿Y dónde está Eva? ¿También es impuntual? Vamos, solo dale chance, mamá. ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Eva! ¡Tú te ves guapísima! Es gracias a Cassie. Bien, vamos. Mamá, te la presento. Ella es Eva. Buenos días. Oh, tardes. Estoy tan contenta de conocerla al fin. ¡Ah! ¡Sí! Yo también. Me alegro. ¡Guau! ¡Qué súper casa! Hay más cuadros aquí que en el Museo del Louvre. ¿Has estado en Louvre? No, pero he visto fotos en el periódico. ¡Cris! ¡Necesito hablar contigo urgentemente! Bien, ya vuelvo. ¿Qué dicen? ¿Es hora de divertirse? ¡Sí! ¡Woohoo! 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 ¿Alguien dijo diversión? Ya saben, sin mí no es posible. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Tina, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¡No es posible! La señora Kitty me invitó. ¿Recuerdan que les conté de mi prometido supermillonario? Bueno, es Chris. No, no, no. Chris es el novio de Eva. En sus sueños. Pero su prometida soy yo. Estás mintiendo. Si no me crees, pregúntale tú misma. Se le preguntaré. Fuera de aquí. ¡Ah, mamá! ¿Te gustará a esa criada? Eva no es ninguna criada. ¿Acaso no la escuchaste hablar? Pero ni siquiera dijo nada malo. ¿Cómo la presentas ante la alta sociedad? Todos se reirán de nosotros. Solo entiende que yo la amo. ¡Pues desenamórate! ¡Tú saldrás con Tina! Entonces, Tina tenía razón. ¿En qué estaba pensando? ¡Boo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Eva, ¿qué pasó? Tina estaba diciendo la verdad. ¡Pues qué onda, perdedora! ¿Ya se esfumaron tus sueños de un futuro asegurado? ¡Quítate el diablo, Tina! ¿Qué es esto? ¿Pero cuándo es que hiciste todo eso? ¡Somos Chris y yo! ¡Llamé esta foto pareja enamorada! ¡Eres una desgraciada! ¡Quita esto! ¡Y esto! ¡Leva, por favor! ¡Cálmate! ¿Que me calme? ¿Tienes la prometida de Chris y yo me entero hasta ahorita? No entiendo. ¿Chris fue quien te lo dijo? No, pero su madre Kitty nunca nos dejará estar juntos. Mejor tranquilicémonos todos y esperemos a Chris que él nos explique todo. No hay nada que explicar. Está tan claro que la pobre Eva no estará con Chris. ¡Ya me hartaste! ¡Qué engualada! ¿Sabes siquiera cuánto cuesta este vestido? Nada. Tu prometido te comprará uno nuevo. ¡Eva, espera! ¿Estás llorando? Aquí están tus emparedados favoritos. Come uno. ¡Abre grande! ¡No quiero nada! ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte aquí y llorar todo el día? ¡Sí! ¡Ya levántate rápido! ¡No! 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 ¡No, no quiero! ¡Levántate, llorona! ¡No quiero ir a ningún lado! ¡Vamos! Estoy deprimida. ¡Déjame! ¿Es Chris? Te ha llamado mil veces. ¿Puedes contestarle ya? Pues que llame. Pues habla con él. Quizás pueda explicarlo todo. Chris, me engañó. Fue su mamá quien hizo eso, no él. ¿Y qué? Él sabía de Tina y no me dijo nada. ¿Y a dónde vas? A buscar dinero para volar a casa. Oh, iré a Hola House. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro nuevo canal Hola House. Sigue el enlace en la descripción del video. Eva, déjame ayudarte. No, gracias. Yo puedo sola. Uf, al menos encontré trabajo como vendedora. Espero que en una semana junte lo de mi boleto a casa. ¡Date prisa! Mira, ¿traes todo? Ok. Estoy tan fastidiado de estos ricachones. ¿Dijiste algo? Oh, clientes. Buenas tardes. Es un placer darle la bienvenida a nuestra tienda. Yo conozco esa vocecita fastidiosa. ¿Eva? ¿Me estás siguiendo? ¿Tú me estás siguiendo? De todas las tiendas de la ciudad. ¿Vienes justo a la que trabajo? ¿Qué? ¿Trabajas aquí? ¿Cómo te dejaron? ¿Qué te sorprende? Esta es una de las tiendas de Miss Kitty. ¿En serio? Sí. Ahora la llamaré y te despedirán. Haz lo que quieras. Yo renuncio. ¡Oye! ¡O sea, hello! ¿Y quién va a vender la ropa? ¿Y tú qué miras? Ah, yo nada. ¡Rápido, recoge el dinero, Tony! ¡Munios! ¿Y ahora de dónde puedo sacar dinero? Ni siquiera puedo comprarme comida. Aunque... Aquí hay algo. Buenas tardes. ¿Ya he elegido algo? Ah, ¿puedo comprar algo con esto? Eh... Uh... Bueno, sí tenemos una opción. ¿Y eso es todo? Casi lo olvido. Que tenga un buen provecho. Ajá. ¡Oh, mira quién está aquí! ¡Hola, Eva! Ajá. ¿Por qué no estás en el trabajo? Renuncié. Resultó ser la tienda de Miss Kitty. Ya encontrarás otro. Excepto que casi todo en esta ciudad le pertenece a mi mamá y a nosotros. ¡Qué chido! ¿Y ahora cómo puedo ir a casa? Puede que no tengas que hacerlo. Tengo una sorpresa para ti. ¡Hola, Eva! ¿Por qué lo trajeron aquí? Eva, por favor, escucha. No quiero verte. ¡Eva! ¡Eva! ¡Suéltame! ¡Epa, chopórales! ¡Vete con tu prometida Tina, la que te eligió tu mami! ¡No me importa lo que mi mamá piense de ti! ¡Yo solo te amo a ti! ¡No te creo! ¡Oye, espera! ¡Por lo menos acéptame un regalo! ¡Guau, qué hermosos son! ¡No, no quiero nada de ti! Pero recuerdo cuánto te gustaron los aretes de Tina, y estos son aún mejores. ¡Yo misma me puedo comprar mis propias joyas! ¿Lo ves? ¡Mi superanillo! ¿Pero por qué eres así? ¡Vamos, por favor perdóname! ¡Yo no puedo estar sin ti! ¿Qué pasará con tu mamá? ¿Qué va a decir? Va a estar en contra, por supuesto. Pero eso no me importa. ¡Yo solo te amo a ti! ¡No quiero que tengas problemas con tu familia por mi culpa! ¿Qué pasó? No salió bien, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Incluso rechazó esos aretes? ¿Y qué es lo que dijo? Ella dijo que no quería arruinar mi relación con mi mamá. Eva a veces es un poco... tontita. No te preocupes, hablaré con ella. Yo creo que todo esto es inútil. ¡Chris! ¡Aquí estás! ¡Ay, lo que faltaba! ¿Por qué viniste al café y no me llamaste? ¡Dina, aléjate! ¡Oh! ¿Qué es esto para mí? Quédatelo si quieres. ¡Ah, gracias! ¡Eres el mejor prometido! Yo no soy tu prometido, entiéndelo. Ya baja. ¡Deja de tratarme así! ¡Soy mejor que esa, por Dios, Sara! ¡Tú eres una estúpida perdedora! ¿Cómo llamaste a mi amiga? ¡Te arrancaré el pelo ahora mismo! ¡Ven aquí! ¡Te mostraré! Será mejor que corras, tío. ¡Suéltame! ¡Le daré su merecido! ¡Déjame ir! ¡Ajá! ¿Usted qué necesita? ¿Acaso viene a humillarme más? Sin duda, es una actividad muy divertida, pero no estoy aquí para eso. ¿Qué es esto? ¡Ábrelo y verás! ¿Me está dando dinero? Sí, cariño. Cómprate un boleto de avión y lárgate de aquí. ¡Que nunca más te vea junto a mi hijo! Igual ya estaba planeando irme por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? ¿Así que ya no saldrás con Chris? No. ¡Felicidades! Su hijo no saldrá con la pobre. ¡Genial! ¡Justo como yo quería! Y no necesito su dinero. Con permiso. Espera. Igual toma el dinero. Considéralo un regalo. Para que mañana ya no te vea por aquí. No se preocupe. No me volverá a ver. ¡Mi hijo se va a casar con una chica rica! ¡Yujú! ¡Soy la mejor! ¡Señora Kitty! ¡Hable con su hijo! ¡Ah! ¡Tina! ¡No arruines mi momento con tu cara de amargura! ¡Él no me quiere! ¡No me presta atención en absoluto! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Hablaré con él! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Hola, mamá! ¡Chris! ¡Vamos! ¡No seas encimosa! ¡Déjame en paz! ¡Hijo! ¡Déjate hablarle así a tu prometida! ¡No la llames así! ¡Tú sabes muy bien que solo quiero a Eva! ¡Sólo que nunca la volverás a ver! ¡Sí! ¿Y qué piensas hacer? ¡Ya lo hice! ¡Le di dinero para un boleto de avión y hoy vuela a su casa! ¡¿En serio?! ¡Genial! ¿Cómo pudiste, mamá? ¡Entonces me iré con ella! ¡Chris! ¡Si das otro paso, te desheredaré! ¡Serás un vagabundo! ¿Sabes qué? ¡Paz lo que quieras! ¡Chris! ¡Chris! ¿Cómo así? ¿Chris acaba de renunciar a la herencia? ¡Señora Kitty! ¡Haga algo! ¡Holtita serratina! ¡Tengo que casarme con un Chris rico! ¡Deténgalo! ¡Ya me tienes harta! ¡Déjame en paz! ¡No te tolero! ¡Pero! ¡Pero yo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Casi lo olvido! ¡Esto también es para ti! ¡Pero este es tu vestido favorito! ¡Te queda mejor a ti! ¡Considéralo un regalo! ¡Gracias! ¡Eres mi mejor amiga! Oye, ¿y si mejor no te vas y te quedas aquí? No, Zack. Tu madre nunca me aceptará. Y es hora de irme a casa. ¡Siento mucho que te vayas! ¡No, no, 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 no! Estoy tan contenta de que ustedes están juntos. ¡Yo también! Pues, ¿abrazo de despedida? ¡Por supuesto! Bueno, me voy. ¡Déjame ayudarte! Sí. Si no, te encerraré y no te dejaré ir a ninguna parte. Ya viene. ¡Eva, espera! ¡Vamos, por favor, no te vayas! ¿Cómo lo supiste? ¡Zack! No fui yo. Yo no dije nada. Mamá me lo contó todo. Y si tú te vas, yo no voy a sobrevivir. Así que me voy contigo. Vámonos. ¿Conmigo? Pero, ¿y tu mamá? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? No me importa lo que ella diga. Pero entonces mamá te va a desheredar. Y de hecho, ya lo hizo. Eva, no me importa si tengo todo el dinero del mundo. No me sirve de nada si no estoy contigo. Yo te amo más que a nada, Eva. Y yo también te amo. ¡Qué romántico! Como en las películas. En verdad, ya quiero llorar. ¡Chris! ¡No te equivoques, hijo! ¡No te vayas! ¡Mamá, Chris ya tomó su decisión! Así es, hagas lo que hagas. Yo estaré con Eva. ¡No me importa! ¿Cómo que no te importa? Si Eva es tan importante para ti, entonces no me meteré en su relación. ¿Y por qué de repente cambié de opinión? Me imaginé que nunca volvería a ver a mi hijo. Me sentí tan mal. Discúlpame, por favor. Fui una tonta. ¡Claro que te perdonamos! Entonces, ¿eso significa que nadie se irá a ninguna parte? No. ¡Genial! ¿Tú qué onda? ¿Ni siquiera me vas a ayudar con mi maleta? ¡Rápido, cárgala! No, no eres mi jefe. Pues como sea. Yo puedo sola. ¡Esto tengo que grabarlo! ¿Qué están haciendo? ¡Suélteme inmediatamente! ¡Los ricos como tú no tienen nada que hacer en nuestro orfanato! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Y cómo es que la ricachona terminó en el basurero? ¡Mi mamá regresa de un viaje de negocio! ¡Y vendrá por mí y me las van a pagar! ¡Esta tonta realmente cree que volverán por ella! ¿Lo crees? No importa cuánto dinero tengas. Si terminaste en un orfanato, ¡es porque ya nadie te quiere! ¿Qué hace esta basura en nuestra habitación? ¡Oigan, deténganse! ¡Necesito esos paquetes para ser mi amiga de la chica nueva! ¿Y para qué quieres eso? ¡Uy! Pues porque cuando sus padres millonarios vengan por ella, también me llevarán a mí. ¡Otra tonta fantasiosa que cree que sus padres pueden volver! ¡Se los suplico! ¡No le digan a Britney que en realidad soy pobre! ¡Ok, tu secreto estará a salvo, pero a cambio nos darás toda tu comida de la cafetería! ¡Pero me voy a quedar con hambre! ¡Drake! ¡Vamos a contarle la verdad a Britney! ¡Ah, no! ¡Bueno, acepto! ¡Qué asco! ¿No pudieron hacer el restaurante apto para ricos? ¿Cómo rayos voy a pasar por esto? ¡Señorita Britney, ahorita lo arreglo todo! ¡No! ¡Quiero la comida más cara! ¡Ok, Nikki, venga! ¡Es solo un restaurante! ¡Sí, es caro, pero sigue siendo un restaurante! ¡Oh, Britney está aquí! ¡Ay, ¿y tú quién? ¿Quién eres? ¡Yo soy alguien que tiene mucha lana! ¡Parece que seremos buenas amigas! ¡Aquí están sus ostras! ¡Uy! ¡Antoni no tiene que verme! ¡Él sabe que soy pobre! ¡Señorita, ¿qué le pasa? ¡Ehm, todo bien! ¡Ah, ¿por qué te escondiste bajo la bolsa? ¡Mmm, bueno, es que... ¡Me pareció haber sentido una corriente de aire aquí y eso provoca que se me hinche el cuello! ¡Ja! ¡Nikki está sentada con la ricachona! ¡Y está comiendo sin nosotros! ¡Mmm! ¡Ay, Jean! ¡Track y Sara, espero que no me delaten con Britney! ¡Nikki! ¿No se te olvidó compartirnos de tu comida? ¡Eh, sí, sí, claro! ¡Adelante! ¡Yo no quiero compartir mi comida con ustedes! ¡Oh, bueno! ¡Es hora de contarte unas cosas muy interesantes! ¡No! ¡Ya come! ¡Por lo menos un limón! ¡Dejemos que prueben! ¡Seguro nunca tendrán suficiente dinero para esto! ¡Pero qué asqueroso! ¡Es que no sabes comerlo! ¡Déjame intentarlo! ¡Qué feo sabe! ¡Mejor vamos a buscar migas de pan! ¡Qué padre! Cuando hay mucho dinero, se puede usar en lugar de servilletas. ¡Estoy tan cansada de Drake y Sara! ¡Necesito tomar por lo menos cinco minutos de aire fresco! ¡Qué difícil es pretender ser rico! ¡Le he traído la cuenta! ¡No aceptamos dinero falso y mojado! ¡Chin, ya valí! ¡Ehh! ¡Oh, eh... ¡Tome! ¡El pago se realizó! ¡Vámonos a nuestro cuarto! ¡Cuánta suerte tuve! ¡Casi me descubre! ¡Con el nuevo iPhone las fotos salen súper padres! ¡Britney no debe ver mi teléfono de pobre! ¡Necesito uno nuevo urgentemente! ¡Ok, qué buena idea! ¡Y sí, ahí está! ¡Ahora sí, mi nuevo teléfono de madera está listo! ¡Guau, Niki! ¡Tu teléfono está impresionante! ¡Oh, sí! ¡Está hecho de oro puro! ¡Este modelo ni siquiera está a la venta! ¡Ah, sí que es tecnología nueva! ¡Ni siquiera se hunde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, espera! Si tienes mucho dinero, entonces ¿por qué estás en un orfanato? Bueno, es que... ¡Mis padres amaban más al perro que a mí, así que me escapé de la casa con su tarjeta de crédito! ¡Niki! ¡Vámonos ahora! ¡Una familia vino a adoptarte! ¿Qué? ¿En serio tengo tanta gente? ¿Y mis nuevos padres tienen mucho dinero? ¿Son millonarios o tal vez multimillonarios? ¡Basta! ¡Ten paciencia! ¡Muy pronto los vas a conocer! ¿Se van a llevar a Niki? ¿Y cuándo vendrá por mí mi mamá? ¡Demonios! ¡No contestan! ¡Vamos! ¡Ya dame este dulce! ¡No! ¡No te lo daré! ¡Yo lo encontré primero! ¡No quiero que lo toques! ¡Qué rico está! ¡Oh, rayos! ¡Pero te puedes quedar con la envoltura! Señor Theo y señora Tiffany, esta es Niki, su hija. ¿Qué? ¿Estas personas sin hogar son mis nuevos padres? Estamos tan felices de que seas nuestra hija. ¡No! ¡Yo no siento lo mismo por ustedes! Señor Eric, por favor, no me entregue a esta gente pobre. ¡Yo quiero vivir en el orfanato! Niki, muchos niños sueñan con tener una familia y tú te comportas malagradecida. ¡Esto no es negociable! ¡Así que ve a empacar ahora mismo! ¡No es justo! Espera, ¿y dónde está mi dulce? ¿No lo han visto? Eh, no. Pero si quiere, puedo compartirle de... ¿El mío? ¡Oh, muchas gracias! ¡Es igualito al que yo tenía! ¡Pero qué delicioso! ¡¿Por qué te acercas sigilosamente? Lo siento, no quería asustarte. Vine a recoger mis cosas. Niki, ¿es verdad que te adoptó una familia? ¿Ya has visto a tus nuevos padres? ¿Quiénes son? ¡Pero qué suertuda eres! ¡Yo también quiero! Aunque nos acabamos de conocer, tú ya te has convertido en una hermana para mí. Niki, no llores. Podemos pasar el rato fuera del orfanato. Nadie debe saber que estoy siendo adoptada por vagabundos. ¡Oh, qué agujero! ¡Me han traído! ¡Esto es peor que el basurero! ¡Ya basta de lloriqueos! ¡Deberías estar agradecida de que te hayamos adoptado! Tal vez no soy agradecida y, de hecho, quiero comer. ¡Ay, ya me estás cayendo mal! Ahora te traemos comida. Aquí está tu leche. ¡Y este! ¡Esto es cereal! ¡Buen provecho! ¡Yo no voy a comer esa porquería! ¿No quieres comer? ¡Entonces deja de quejarte! ¡Por favor, llévenme de vuelta al orfanato! De ninguna manera irás a trabajar y nos comprarás dulces con el dinero que ganes. ¡Muchos dulces! ¡Qué aburrida estoy! ¡Quiero descansar! ¡Ah, ¿segura que este es el gimnasio más chido? ¿Por qué me dieron solo una toalla? ¡Maldita sea! ¡Es Britney! ¡Ella no debe saber que soy! ¡Pobre! ¡Oh, Nicki! ¡Tú también te ejercitas aquí! ¡Bueno, sí! ¡Me encantan los deportes! ¡Ah, ¿qué tienes ahí? ¡Un hoyo! ¡Sí! ¡Es una nueva colección! ¡Ah, ¿cómo es que no me enteré? ¡Yo también quiero unos así! ¡Ah, sí! ¡Once! ¡Doce! ¡Tengo que limpiar todo a tiempo para que no me despidan! ¡Ah, ¿y qué haces con ese trapo? ¡Ah, bueno! ¡Me dieron esto en lugar de una toalla! ¡Ah, qué horror! ¡Tienes que quejarte de este gimnasio! ¡Mejor sécate con dinero en vez de con ese trapo! ¡Ah, gracias! ¡Mira qué padre! ¡Encontré un bote de basura lleno! ¡Y ahora tienes que buscar y separar los dulces! ¡No! ¡Yo no quiero hurgar en la basura! ¡Pues no te estoy preguntando! ¡Y solo atrévete a comerte al menos un dulce! ¡Todos son nuestros! ¡Guácala! ¡Aquí hay algo como mocos! ¡No debería gustarte esto! ¡Todo es nuestro! ¡Ay, Fuchi! ¡Ah! ¿Por qué tengo una vida tan terrible? ¡Definitivamente no puede ser peor! ¿Quién es? ¿Teo y Tiffany olvidaron cómo abrir la puerta o qué? ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Pritney no debe saber que me adoptaron unos pobres! ¡Tengo una idea! ¡Ábranme! ¡Vine a ver a Mickey! ¡Buenas tardes! ¡Soy un mayordomo! ¡Te llevaré con Mickey! ¡Ah, genial! ¡Ah, espere! ¿Para qué es esto? ¡Prepáremosle una sorpresa a Mickey! ¡Órale! ¡Qué buen plan! ¡Ah! ¿Aún falta mucho por recorrer? ¡Ya casi llegamos! ¡Oh! ¡Nicky tiene un apartamento tan grande! ¡Bueno! ¿Cuánto más hay que caminar? ¡Ya me cansé! ¡Detente! ¡Espera! ¡Solo un minuto más! ¡Au! ¡Au! ¡Ahora sí puedes quitarte el antifaz! ¡Por fin! ¡Nicky, estoy tan feliz de vernos de nuevo! ¡Au! ¡Y yo también! ¡Au! ¡Nicky, ¿qué te pasa? Nada, todo bien. Por cierto, ¿cómo supiste dónde vivo? Fui a la oficina del señor Eric y ahí encontré tu dirección. ¡No manches! Esta foto es la única en el mundo. Pensé que estaba en un museo. ¡Ah, sí! La acabo de comprar ayer. Lo siento, tengo que irme. ¡Bye, bye! ¡Muévete! No me dejas ver bien las pinturas. ¡Qué mocosa tan maleducada! ¡Chin! Necesito conseguir dulces para Teo y Tiffany. ¡Mis dulces! ¡Los necesito más que tú! ¡Eso te pasa por empujarme! ¡Sí! ¡Genial! ¡Otro dulce más! ¡Ah, hola! Traje más basura. Apenas alcancé a arrebatársela al vagabundo. ¡Ah! ¡Ay, no, Teo! ¡Tiffany te va a matar! Para empezar, ¿cuándo vas a empezar a llamarnos papá y mamá? ¡Ya llegué! ¡No! ¡No te va a matar a ti! ¡A ti! ¡No a mí! ¡Oye! ¡Nicky! ¿Tienes manos de atorio o qué? ¡Ahora te me pones a recoger toda esa basura con la boca! ¡Eso no es justo! ¡Eso es de... ¡Órale! ¿Y por qué tienen tanto alboroto? ¿Es neta? ¿Te estás burlando de mí? ¡Tenemos la peor hija del mundo! ¡Mejor consigue un perro! ¡Le sacaríamos más provecho que a ella! ¡Pues consíguete un perro! ¡Y yo me largo! ¡Espera! ¡Déjanos el dulce! ¡No! ¡Ustedes mismos! ¡Búsquense sus propios dulces! ¡Amigos! ¡Qué dulces son sus favoritos! ¡Escríbanos los... ¡Nicky! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Tú deberías estar con tus padres! ¡Señor Erick! ¡Son gente horrible! ¡Por favor, aléjeme de ellos! No entiendo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Me puedes explicar qué pasó? ¿Nicky? ¿Por qué estás aquí? ¡Tus nuevos padres te enviaron de regreso por defectuosa! ¡Vorten silencio! ¡Nicky! ¿Qué es lo que me querías decir? ¡Bueno! ¡Gracias por esa familia maravillosa! ¡Son increíbles! ¡Genial! ¡Estoy tan feliz de que sí te guste! ¡Esos son dulces! ¡No manches! ¡Sí! ¡Mis padres me compran absolutamente todo lo que quiero! ¡Genial! ¡Entonces nos los puedes dar! ¡No! ¡Son míos! ¡Los dulces ahora son nuestros! ¡A ti te comprarán más! ¡Qué mal plan! ¡Tengo que volver con Teo y Tiffany otra vez! ¡Y sin dulces me va a ir muy mal! ¡Guacalapis de algo! ¡Oye, Britney! ¿Por qué rayos regaron dulces por doquier? ¡Ni siquiera se puede pasar! ¡Ya me quiero ir de aquí! ¿Aún no te has dado cuenta de que estarás aquí para siempre? ¡Nadie te quiere! ¿Cómo es que no lo entiendes? Pronto se te acabará el dinero y no serás mejor que nosotros. ¡Eso nunca pasará! ¡No caeré tan bajo como ustedes! ¡Llamaré a mi madre ahora y ella me recogerá! ¡Ya verán! ¡Vamos, mamá! ¡Contesta el teléfono! ¡Parece que te están ignorando! ¡Ahora ya no lo necesitas! ¡Yo me cansé de sus burlas! ¡Yo me puedo comprar un teléfono nuevo cuando quiera! ¡Pero ustedes no se pueden comprar un cerebro! ¡Esto no es una casa, sino un basurero! ¡Oh, changos! Britney me está llamando por videollamada. ¡Necesito un fondo bonito! ¡Ah! ¡Hola! ¡Nikki! ¡Por fin respondiste! Britney, ¿por qué estás llorando? ¡Estoy harta de Drake y Sara! ¡Tuve que comprar un teléfono nuevo por culpa de ellos! ¿Cómo te envidio que estés con tus papás? ¡Yo también me envidio! ¡Vamos de compras! ¡Eso seguro mejora el ánimo! ¡Ah, lo siento! ¡Me voy a ir de vacaciones con mis padres! ¡Oh, odio mi vida! ¡Oh, odio mi vida! ¡Oh, odio mi vida! ¡Oh, odio mi vida! ¿Ya volviste? ¿Cómo así? ¡Ni siquiera te quisieron de vuelta en el orfanato! ¿Y dónde están todos los dulces? ¿A dónde te los llevaste? ¡Te los comiste todos! ¡Déjame en paz! ¡Felicitaciones! ¡Ahora vas a limpiar las calles para que puedas comprarnos nuevos dulces! ¡De ninguna manera no voy a pasar vergüenza barriendo las calles! ¡Pues no te preguntamos si querías o no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No iré a ningún lado! ¡Ya basta de discusiones! ¡Limpia con más cuidado! ¡No levantaste las migajas! ¿Y cómo se supone que voy a limpiarlas? ¡Oh! ¿Entonces no te gusta usar la escoba? ¡Pues entonces vas a limpiar con tus manos! ¡Ya deberías comenzar! ¡Que ahorita voy a tirar todas las papas fritas y haré que te las comas del suelo! ¡Ay! ¡Y que todo quede perfectamente limpio! ¡Sí, escuchaste! ¡No! ¡Llevas! ¡Ahorita vas a ver! ¡Sorpresa! ¡Jugaremos Twister! ¡Wow! ¡Increíble! Ok, pon tu pie en el rojo. Bueno, ahora me toca a mí. ¡Mocosos malcriados pintan el piso y ahora les toca limpiarlo a ustedes mismos! ¡Ey! ¿Nikki? ¿No que vivías como rica? ¡Ja, ja, 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 ja! Mis papás tienen mucho dinero y yo, yo solo trabajo por gusto. Aquí está la escoba. Ve a limpiar inmediatamente lo que ensuciaron unos niños. ¿Así que tus papás realmente no tienen un hogar? ¡Oh! Esto es tan cringe. Debemos contárselo rápido a todos. ¡No! Por favor, no le digan nada a Britney. ¡Se los ruego! ¡Lo pensaremos! ¡Mamá, te extraño tanto! ¿Cuándo vas a recogerme? ¡Ay! ¿Tus lágrimas y mocos van a estar otra vez por toda la habitación? ¡Ya basta de lloriqueos! ¡Drake! ¡Tonto! ¿Por qué hiciste eso? ¡Mi mamá vendrá por mí! ¡Nada ha cambiado! ¡Brenny todavía cree que puede irse de aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya cállate! ¡Cierra el hocico! ¡Uy! ¿Y ahora qué? Por fin te empezó a girar la ardilla y te diste cuenta de que te habías vuelto innecesaria para tu familia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estaré feliz de mirar sus carotas cuando me recojan de este cuchitril! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jean! Olvidamos decirle que Niki fue adoptada por vagabundos. ¡Ja, ja, ja, ja! Que ella también la adopte a una familia pobre. Señor Eric, ¿está aquí? Genial, no hay nadie. Tengo que encontrar los documentos que dejó mi madre. Sí, lo encontré. ¿Britney? ¿Y a ti quién te dio permiso de entrar a mi oficina? No puedo comunicarme con mi mamá. Tengo que estar segura de que ella volverá por mí. Britney, según los términos del contrato, se suponía que tu madre te recogería ayer. Pero ella no se ha puesto en contacto. En verdad, lo siento mucho. ¡No! ¡No! ¡Esta no puede ser! ¡Ella me quiere! Tranquilízate. Esta es la realidad. Y así hay que aceptarla. ¡No! ¡No quiero! ¡Ella! ¡Ella no podría hacerme esto! ¡Pero qué suerte tuve al poder robarme este helado de la tienda! ¿De dónde sacaste ese helado? ¡Yo también quiero! ¡No! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Dámelo! ¡Yo también quiero! ¡Está bien! ¡Lo compartiré contigo! Toma. ¿Estás bromeando? ¡Pero cómo pudo pasar esto! ¡Mi mamá no es así! Britney, ¿otra vez estás lloriqueando? ¿Y ahora qué te pasa? De hecho, tú tuviste más suerte que Nikki. A ella la adoptaron unas personas sin hogar. ¡Qué tontería dices! ¡Nikki está en una familia rica! ¡Nikki era pobre desde el principio! ¡Y solo fingió ser rica para poder llevarse contigo! ¡Oh, sí! ¡Se la llevaron unos vagabundos y la humillan todo el rato! ¡Qué alegría de que tú estés aquí con nosotros! ¿Qué? ¿Nikki está siendo humillada? ¿Por qué no me dijo nada? ¡Tengo que ayudarla! ¡Qué mensa! ¡Le dijimos que Nikki estaba engañándola y ella quiere ir a salvarla! ¡Oye! ¿Quién es? ¡No sé! ¡Nikki! ¿Estás aquí? ¡Abre! ¿Quién eres tú? ¡Nikki! ¡Pritney! ¿Por qué viniste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me mentiste? ¡Lo siento! ¡Pensé que no querría ser amiga de una niña pobre! ¡Pero qué jalada! ¡A mí no me importa el dinero! ¡Lo importante es nuestra amistad! ¡Vámonos! ¿A dónde creen que van? ¡No dejamos ir a Nikki! ¡Ella tiene que conseguirnos dinero para dulces! ¡Así que se trata de dinero! ¡Dinero! ¿Eso es suficiente? ¡Sí, sí! ¡Puedes llevártela! ¡Espera! ¿Vas a darles todo eso a ellos? ¡Es solo dinero! ¡Vamos! ¡Demonios! ¡Ya no queda nada de dinero en la cuenta! ¡No inventes! ¡Me diste todo ese dinero en vano! ¡No pasa nada! ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Mamá! ¡Por fin me vas a responder! ¡Pero qué le pasa a esa mujer! ¿Y si volvemos al orfanato? ¡Ah, no! ¡Ya no quiero vivir bajo el mismo techo que Sarah y Drake! ¡Tengo algo de dinero! ¡Podemos vivir en la calle! ¡Se vuelan! ¡Atrápalos! ¡Ay, no! ¡Mi dinero! ¡Vine por mi hija Britney! ¿Dónde está? ¡Parece que esta señora tiene mucho dinero! ¡Oye, Sarah! ¡Yo quiero que ella sea mi mamá! ¿A dónde vas? Dijo que vino por una hija. ¡Eso soy yo! Señora Barbie, me alegra mucho verla. Nosotros la estuvimos llamando, pero no obtuvimos una respuesta. Un tiburón se comió mi teléfono. Mejor dígame, ¿dónde está mi Britney? ¡Sara! ¡Drake! ¿Dónde está Britney? ¡Ya sé! ¡Escapó! ¿Cómo? ¿Y por qué me dicen eso hasta ahorita? ¿O sea que usted perdió a mi bebé? ¡Eso debe de ser un error! ¡Britney! ¡Britney! ¡Deja de esconderte! ¡Ven acá, traviesa! ¡Britney tiene una mamá millonaria! ¿Para qué quiere a Britney? ¡Mejor lléveme a mí! ¡Soy mucho mejor que ella! ¡No vas a salirte con la tuya! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Ahora estoy en problema! ¡Chin! ¡Ni siquiera tenemos suficiente dinero para comprarnos un hot dog! ¡Tengo tanta hambre! ¡Me gustaría comer una langosta ahora mismo! ¡Bueno, no puedo prometerte langosta, pero algo huele delicioso! ¡Me gustaría comer un pedazo de ese pastel! ¡Habla bajito para que no nos descubran! ¡Parece que estamos de suerte! ¡Qué delicioso! ¡Britney, ¿eres tú? ¡Lo siento! ¡Comimos muy poquito! ¡Es que de verdad teníamos hambre! ¡Tú vendrás conmigo! ¡No! ¡Déjeme ir! ¡Lléveme a mí, pero no toque a Britney! ¡Tú quítate! ¡A ti no te necesito! ¡Aaah! ¿Dónde está mi pastel? ¡Ey, ladrona! ¡Hora de hoy! ¡Déjame ir! ¡Yo no hice nada de eso! ¡Cálmate ya, mocosa! ¡No entiendo qué estoy haciendo aquí! ¿Encontraste a mi hija? ¿Mami? ¿Eres realmente tú? ¡Britney, cómo te extrañé! ¡Yo! ¡Yo pensé que me habías abandonado! ¡Pensé que ya no me querías! ¿De qué estás hablando? ¡Eres lo más preciado que tengo! ¡Espera! ¿Y por qué estás tras las rejas? ¡Él fue quien me encerró aquí! ¡Pero cómo te atreves a portarte así con mi hija y encerrarla así nomás! ¡Ya, por favor! ¡La encerré para que no se escapara! ¡Mami! ¡Hija, por fin podremos ir a casa! ¡Mami! ¡Espera! ¿Será que podamos llevarnos a Nikki con nosotras? ¿Quién es Nikki, tu nueva sirvienta? No, es mi amiga. Pero es como una hermana para mí. No puedo estar sin ella. Extraño tanto a Britney. ¿Dónde estará? Estoy tan preocupada por ella. Podríamos estar juntas hurgando en la basura. ¿Ya viste que te has vuelto igualita a tus nuevos padres? ¡Ya te mudaste al basurero! ¡Déjame en paz! ¿O qué? ¿Tu amiga rica te votó en cuanto encontró a su verdadera madre? ¿Qué? ¿Ya fue su mamá por Britney? ¿Pero qué clase de amigas son? ¡Que ella ni siquiera te lo contó! ¡Toma! ¡Para que desayunes algo! ¡No te cansas de burlarte de los demás! ¡Ojalá que vivas en un orfanato toda tu vida! ¡Es mejor que vivir como Nikki en la basura! Nikki, mi mamá y yo queremos llevarte a nuestra casa. ¿Estás de acuerdo? ¿Te veritas? Sí, seremos felices y te conviertes en parte de nuestra familia. ¡Por fin tendré la familia de mis sueños! ¡Yo también quiero unirme a su familia! ¡Y yo también! ¡Eso jamás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Acción! ¡Venga! ¡Silencio! ¡Acción! ¡Acción! ¿Qué es lo que seguía? ¡Acción! ¡Espera un momento! Sí, ya voy bien. ¡Bien está bien! ¡Acción! ¡Para empezar! ¿Cuándo vas a... ¡Acción! ¡Para... ¡Acción! ¡Para empezar! ¿Cuándo vas a llamarnos mamá y papá? Así va, ¿verdad? ¡Toma! ¡Para que desayunes algo! ¡No te! Perdón, 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 perdón. ¡Genial! ¡No hay nadie! ¡No! ¡Te saltaste una parte! Primero va señor Erika, ¿está aquí?